¿Qué hace una familia con niños a estas horas sin pijaros? Los Rodríguez parecen una familia normal. Pasa algo gordo, muy gordo. Pero llevan años guardando un secreto. En cuanto encontremos y cerremos la puerta que tu padre dejó en nuestro planeta, todo volverá a la normalidad. Los Rodríguez y el más allá. Esta noche en CLAC.